hola cómo están vamos a comenzar a decorar yo quiero comenzar y no sé por dónde comenzar ayer puse eso ahí miren qué bonito se ve se ve mejor de noche porque tiene la luz entonces vamos a quitar esa cortina para lavarla para poner las otras que las ahí no Quiero las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir Las cosas que me quedan por vivir Bueno miren así vamos Así está todo No voy a grabar mucho de que limpiando Para poner la decoración porque no tiene ningún sentido Yo voy a limpiar la casa entera Y luego les muestro Para decorar ahí está el arbolito Si nunca te pierdan No voy a grabar mucho de que limpiando Cortina, miren que bella se ve Se ve más bonita de lo que yo pensaba Realmente, ahora voy a poner las luces Para terminar como en esa área Ahí, le voy a mostrar Yo le voy a mostrar nada más Cuando la pongo un ratito y después voy a cortar el video Porque si no Vamos a terminar mañana Vamos a comenzar En la noche que se la voy a mostrar Prendida porque ustedes no la van a poder visualizar ahora bien No, 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 no Ya puse las luces, señora La voy a soltar ahora No se va a presionar mucho Porque está de día Pero en la noche Ustedes van a ver Pero miren, vayan viendo Vamos a comprar otra impresión Miren, pueden ver ahí un poquito Ahora la vamos a soltar Para que caiga Y bueno, miren Aquí le puse las luces ya Obviamente no la van a ver ahora De noche se ve mejor No es tan prendida Pero quise terminar como con esa área ahí Para ya No tener que estar moviendo Y eso Pero miren, así quedó Así vamos Puse el árbol allí Que allí es que lo voy a poner Ahí voy a poner decoraciones Obviamente Entonces ahora voy Lo que voy a hacer es como Comenzar ya Con el área de la galería Para darle Para que esa área Ya esa entrada Se vea ya totalmente de Navidad Ustedes recuerdan Que esa corona Yo se la mostré el año pasado Pero no la puse Entonces tengan Y es la que voy a poner Como pueden ver Aquí ya todo está listo Saqué eso Para ponerlo Para poner decoraciones Ahí Entonces Ahora voy a poner La alfombra Y otras cosas En los dos cojines Que les mostré En el hall Entonces los voy a poner acá Así Bueno pues miren Como se ven Que ven bonitos Así que seguimos Con la decoración El nacimiento Aquí lo recuerdan Lo voy a poner aquí Y pienso que es Una buena opción De ponerlo acá Porque como el árbol Va a estar cerca Entonces El nacimiento Siempre va Al lado del árbol Siempre cuando uno Pueda ponerlo Porque ustedes saben Que a veces uno quiere Pero no puede Porque tiene Situaciones Mira mi santa El favorito Y miren Y miren Este es de Corali Miren Este es de Corali Que voy a poner acá La casita de Belén Y la estrella De Belén Y miren La pude abrir Con el horno Se lo pude hacer Miren que linda Se ve súper Entonces ahora Para aquí Ponlo Bueno Aquí estoy sacando Cosas De Navidad Ustedes saben Del año pasado Aquí estoy Emburujada De verdad Yo no sé Cuando yo voy a terminar Recuerdan Los que canoes Que yo me deleité Comprándolo El año pasado Miren Así se ve de noche Miren que lindo De verdad Que es una cosa Súper increíble Todavía tengo El reguerazo O sea En esa área No Pero así vamos Estoy terminando Y ustedes saben Pero vamos avanzando Realmente Miren la galería Eso se ve Demasiado bonito Miren Un espectáculo De verdad que sí Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Para que se vea bonito. Entonces, un ejemplo ya. Yo entiendo que esta parte está bien así. Se queda algo así, pero lo mismo ahí se ve bien. Y eso. Lo que quiero ya terminar con el largo, es tratar de peinarlo para poner la alfombra, para que no esté largando toda esa cosa que él haga. Ya yo me hice un café. Cambié estos cojinos. Me gustaría dejarlo, porque de verdad que este cojín como que me encanta mucho, pero no lo voy a dejar. Voy a poner esto. Este año no voy a poner mucho cojín en los muebles. Siento que no es necesario, realmente. No quiero como mucha cosa. Entonces voy a poner eso. No. 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 ¡Gracias! 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 Y miren así quedó la alfombra. Ya la puse. Como pueden ver he avanzado demasiado. ¡Miren qué lindo se ve todo! ¡Me encanta! ¡De verdad que sí! ¡Adoro! 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 ¡Miren! ¡Así está todo! ¡Miren qué lindo se ve en el espejo! ¡De verdad que me gusta mucho! ¡Y así quedó todo! ¡Se ve todo muy bonito! ¡De verdad que sí! ¡Me encanta la alfombra! ¡Así quedó! ¡Miren esa área! ¡Las cortinas! ¡Miren qué bonita! ¡Miren! 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 enseñar el nacimiento ahora para que vean cómo quedó miren afuera cómo se ve todo muy bonito miren el nacimiento el árbol saben que está ahí que lo puse esta mañana pero todavía no lo he decorado cómo se ve todo muy bonito de verdad que me gusta mucho es así ya no me gusta mucho pero bueno ahí se va a tener que quedar esa verde porque qué más puedo hacer miren la mesita ese farol tengo que ponerle luces todavía miren aquí puse un santa y aquí tengo otros antes a casita y nada mis amores con esta hermosa no me ponen aquí con esta hermosa vista me despido nos vemos cuando ya yo vaya a decorar el árbol y estoy emocionada porque ya me falta poca cosita ya casi termina y nada nos vemos en un próximo videíto bye